Señores, ahora sí, que todo el mundo baile Vamos a ponerle sabor Vamos a ponerle sabor Ahora, ahora, ahora sí que suene Dale, dale, dale Que pegue, que pegue, que pegue, que pegue el sabor Póngale sabor Ponla arriba, compañero Ya llegaron todos los pequeños bandoleros Ahora vamos a hacer el sitio con su actitud En famosas rolas como siempre Puro, pero, 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 puro Puro, 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 puro Vámonos por partes, eh Dice, sabor Póngale sabor Póngale sabor Ya llegaron Ya llegó la chiquita La chiquita Pau Viña sonrisada y como siempre Puro, puro Sabor Vamos por partes de aquí Échale sabor Así de corazón Así con la voz de tanates Porque dirás que como chicamos Pero mira como te seguimos y te apoyamos Para la banda de la Crespa Ya presente los pinches, espíritas locos Las dillas fascinación Venga para la hermosa y yo Siempre y para siempre Puro, puro, puro Puro, puro Ya de corazón De los primos cincuenta y cinco La RKC Para el famoso C Samorelli El pequeño guía Siempre y para siempre de corazón Sabroso, sabroso Venga para siempre y para siempre de corazón Pienes Estuvo ella contigo Ya presente son Vale para mi chamaco El famoso Pips El famoso Pips La famosa Gaviota Dale Vamos a ser locos, locos El famoso Chiquis Como siempre Para tocar de ese lado Venga Sabroso, sabroso, sabroso Sabroso, sabroso ¡Suscríbete al canal! Armando Morales 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 Puro de magia Puro de magia Puro de magia G-G-G-G-G-Majá